Buenos días a todas y a todos. Damos comienzo a la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias. El primer punto del orden del día es la queja número uno del 2018, presentada por don Pablo Hernández Asensio. Le doy la palabra a Miguel Fernández. Sí, buenos días. Bueno, como figura en el informe que se remitió a la comisión, el origen inicial de esta queja es un posible error de tramitación, porque en una primera respuesta que se le dio al interesado no se tuvo en cuenta que había un anexo en donde él especificaba las deficiencias a las que se refería en esa reclamación. Por lo tanto, se le contestó inicialmente una petición de aclaración de a qué deficiencia se refería sin haber tenido en cuenta esa circunstancia. Posteriormente ya se aclaró, se dividió y se dirigió a él tanto el propio servicio como desde sus gentes de tramitación explicándole lo que había ocurrido. Y, en cualquier caso, el interesado planteó que seguía teniendo interés en que se trajera a la comisión esa queja. Y, bueno, pues se aporta el informe que hizo el técnico correspondiente y, asimismo, el informe me dio con la propuesta para la comisión. Lo primero que nos gustaría que se aclarase el problema que ha habido con esta queja es si no se… a la delegación correspondiente solamente se le pasó el primer informe, si fue un fallo de que no se le pasó el anexo o si fue un fallo por parte de la delegación de que no vio o no tuvo en cuenta el informe. El procedimiento que se sigue es, en el caso de que una reclamación se ponga por la vía presencial, se le remite en dos momentos lo que es el contenido de la reclamación. Lo primero que se le envía es el correo electrónico, que se genera automáticamente cuando se da de alta el contenido de la reclamación en el libro y, a continuación, pues se le envía en el formato papel lo que es la copia, en este caso el original, de la reclamación que ha presentado el interesado. En este caso, el documento que presentó el interesado simplemente hacía referencia a presento anexo, en lo que estaba escrito, porque luego iba en una hoja adjunta lo que era el contenido de las deficiencias que esa persona detectaba. Evidentemente, en la primera comunicación que se les hizo en correo electrónico a la delegación solo se ponía un resumen, que eran deficiencias encontradas en colegio y, posteriormente, se le envió esto. Realmente, ahora mismo no sería capaz de saber, de poder asegurar si esa segunda parte de la reclamación llegó a la delegación o no le llegó. Puede darse cualquiera de los dos hechos que el error fuera a la hora de enviársela junto con la solicitud o que fuera a la hora de verla en el departamento. En este caso, lo único que ponía en la reclamación es presento anexo, que era donde se especificaban las deficiencias que se encuentran. Vale, abrimos un turno de palabra. Señora Anzana. Perdón, señora Cruz. Gracias. Buenos días. Bueno, me gustaría que se comentara cuál es el origen y el contenido de la queja. Es una queja de un profesor de varias deficiencias en el centro educativo en el que trabaja. En la queja se dice textualmente que no se atienden las partes de trabajo abiertas desde el centro o en unas ocasiones, en otras que no se atienden adecuadamente o que tarda mucho en atenderse. Refleja también que no se prestó el servicio de limpieza integral cuando tocaba en el centro por parte de la contrata, que no se habían cambiado los cristales rotos de puertas de los baños, que sí se ha hecho, sin embargo, con posterioridad al haberse elevado el anexo a la delegación competente y haberse elevado la queja. Entonces, también me gustaría que esto se reflejara y habláramos de ello, porque me parece lo primero preocupante y lo segundo, que es algo que múltiples veces habíamos dicho, tanto en plenos como en comisiones de contratación como en otras comisiones, que si los propios centros no sabían cuándo y qué tipo de labores podían exigir a las empresas contratadas, era muy difícil que se hiciera un seguimiento desde los propios centros. Y desde que parece que en la comisión de contratación el alcalde dijo que se había hecho un calendario para atender esto, pues ya vemos que se empieza a saber cuándo se está incumpliendo y desde el propio centro reclaman. También me gustaría que se contestara, que en el informe técnico se responde a algunas de las cuestiones que no se pueden hacer desde mantenimiento, porque excede la labor de mantenimiento y sería una intervención más amplia. Entiendo que desde obras. Sin embargo, por ejemplo, una de las cuestiones de las que se contesta esto es para pintar juegos en una parte del patio para niños y niñas, cuando la propia queja hace referencia que se ha hecho en otra parte del colegio para niños y niñas más mayores. Con lo cual, entiendo que si se hizo en la anterior ocasión, o bien si forma parte de las competencias de la delegación, o bien lo que habría que haber contestado es que si forma parte de las competencias de obras y no de mantenimiento, pues se remitiera allí la petición. Me parece que es una contestación muy general que se da a varias de las cuestiones que se reflejan en la queja. Entonces, pues me gustaría que se extendieran un poco más los técnicos al respecto, si es posible. Gracias. Señora Anzala. Muchas gracias, presidenta. A mí me gustaría que a la hora de traernos estos expedientes, estas reclamaciones, digamos que se ordenasen un poco mejor los documentos, porque cuesta un poco entender todas las fases que ha sufrido esta reclamación. Yo me lo he tenido que leer tres veces para poder entender y hacerme una composición de cuáles han sido todas las fechas. Así que ruego que… y que se incluyan además todos los documentos. Es decir, la contestación que se le da al reclamante no aparece. Desde sostenibilidad a la reclamación, la contestación no aparece. Yo creo que el expediente debería de estar completo en todo… en este sentido. Por otro lado, respecto a las fechas, pues a mí hay fechas que a mí, francamente, no las entiendo nada. Se presenta el 12 de enero la reclamación y, sin embargo, pues parece ser que se registra con número 1.722 el 17 de enero. Bueno, pues esta demora tampoco la entiendo. Por otro lado, se indica que el 26 de… perdón, sí, el 26 de enero el señor Fernández Gil envía un correo electrónico para decirle al reclamante que si quería seguir adelante o no después de la contestación. La contestación que nosotros tenemos aquí en el expediente… Usted manda el correo electrónico el 26 de enero, pero la contestación está fechada el 22 de febrero. Malamente el que reclama puede decir si quiere seguir o no cuando no ha recibido nada a tenor de la contestación fechada el 22 de febrero, un mes después. No sé… Por eso le digo que es que es muy complicado este expediente conforme lo han ordenado ustedes. También quiero comentarles que, hombre, yo creo que me gustaría que se fuese un poco más empático a la hora de contestar a las personas que levan estas sugerencias y estas quejas. No me ha parecido suficientemente demasiada empatía máxime cuando este señor me parece que es un docente, con lo cual está bastante enterado de lo que pueda pasar en el centro. Y, desde luego, no me parece demasiado correcto el que se le diga a una persona que reclama que no es de nuestra delegación, sino que es de la delegación X. Hombre, la persona que reclama, el ciudadano que reclama, no tiene por qué saber de qué delegación pertenece cada cosa, simplemente por una reclamación, una queja o una sugerencia al ayuntamiento. El ayuntamiento debería de tener los instrumentos necesarios para responderle a ese señor de forma amplia y global, no teniendo que este señor ahora decir… No, es que le dicen ustedes, además, que vaya… Que pregunta la delegación de educación por el tema de la limpieza. Bueno, la partida de limpieza pertenece a medioambiente, concretamente al apartado número 12, que es de la delegación de sostenibilidad. Con lo cual, pues, hombre, derivarle que vaya a educación cuando la partida de limpieza y de lo que se está quejando es de la falta de limpieza, pues, no me parece demasiado correcto. Vamos a dejarlo ahí. Y, bueno, recalcar lo que se… Y, además, en la respuesta que se le está dando, pues, es que se está asumiendo. Las espalderas llevan… Desde el curso pasado se está reclamando, determinados arreglos se están reclamando, el cristal que se rompió en el mes de noviembre se repara en febrero. Hombre, yo creo que es evidente que se está tardando demasiado y que eso debe de quedar patente, además, en la contestación, que efectivamente se reconoce que se está tardando demasiado en subsanar todas las deficiencias o todas las incidencias que se producen. Y ahí, pues, estamos hablando de seguridad. Y yo creo que en esta primera intervención, creo que poco más, sí decirles, pues, eso, que las quejas que… Decir que no… Que excede el mantenimiento. Hombre, ¿qué quieres que le diga? Pues, que excede el mantenimiento cuando este ayuntamiento va a asumir tres millones de euros en la reparación de un colegio, pues, eso sí que es un mantenimiento integral, ¿no? O cuando este ayuntamiento va a hacer la… Se va a gastar ciento y pico mil euros en la cocina… En hacer una cocina nueva y un comedor nuevo en el Víctor Pradera de cero, pues, hombre, no se le puede decir a nadie que es que eso excede el poner una valla o el arreglar la valla o el suplementar la valla exceda de la competencia de este ayuntamiento, cuando en otros centros sí se está haciendo. Y, por último, decirles que, efectivamente, la partida de mantenimiento de colegios, que está valorada en 418 mil euros para toda la anualidad del 2017, pues, se han quedado sin gastar 196 mil euros, que es una… Importante… Y que, además, el servicio está privatizado en gran parte. Entonces, yo creo que las quejas que puedan llegarnos respecto a colegios, me parece que cuando no se ha gastado todo el presupuesto de mantenimiento, pues, digamos que no quedamos en un… Como ayuntamiento no quedamos en buen lugar. Y nada más. Muchas gracias. Pues, que conteste el señor Fernández Gil y, a continuación, también que conteste el señor… Perdón, el señor Sánchez Martín, porque se ha interpelado a ambos. Sí, muchas gracias. Simplemente para aclarar dos datos a los que se han registrado en referencia en la última intervención. El hecho de que el registro no se produja en el mismo momento que se presenta es que esta queja se presentó como si fuera una sugerencia o reclamación. Se presentó en un impreso y se entregó en mano sin haber pasado por registro de entrada. Se debió entregar en la instalación, en una instalación, y no se presentó como un registro de entrada en cualquiera de las oficinas que tenemos disponibles. Entonces, cuando llegó al Servicio de Atención del Cerano, se entendió que esto era una solicitud de elevación a queja y, por lo tanto, debía llevar un registro de entrada y se registró entonces con posterioridad. Y respecto a lo que plantea, cuando le envío yo el correo, es que previamente había habido una carta que se envió desde la unidad, desde la oficina de sostenibilidad, indicándole que habían detectado el error y que se ponía en contacto con la dirección del centro para ver cuáles eran las deficiencias detectadas y que en ese momento se le contestaría. Esa fue la respuesta sobre la que yo le mandé el correo al interesado, diciéndole que si consideraba que con eso estaba contestado o si quería que se trajera a la comisión. Por lo tanto, hubo una respuesta anterior por parte de sostenibilidad, explicándole que se había comunicado a la dirección del colegio o pidiendo a la dirección del colegio que se especificara cuáles eran las deficiencias que ellos entendían. Buenos días a todos. Soy Mario Sánchez, soy el técnico de la delegación de sostenibilidad y obras y quién ha respondido el informe. Si les parece, bueno, pues por fijar un poco posiciones, procedo a leer el informe que se ha redactado desde la delegación y a partir de ahí, pues si queda alguna duda o alguna cuestión la vamos comentando. La reclamación es la 2499 del 2017, la fecha es del 19 del 12 del 2017, la forma de contestación es por carta y el interesado es Pablo Hernández Asensio. El texto del informe, en el que se fijan un poco la cronología de los distintos escritos, recibida la queja presentada por don Pablo Hernández Asensio con fecha 20 del 12, se procede a su contestación en tiempo informe, según escrito e incluido en la documentación anexa. En dicha contestación se indicaba que para proceder, que para poder informar adecuadamente, debería concretarse las cuestiones solicitadas, ya que únicamente se indicaba, literalmente, solicitud de varias reformas y arreglo de deficiencia del CEIP Pardo Bazán. Posteriormente, con fecha 12 de enero del 2018, don Pablo Hernández Asensio presenta una nueva reclamación, haciendo alusión a la contestación dada, indicando que las cuestiones expuestas estaban claramente especificadas. Del mismo modo, solicita que su queja se traslade a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Una semana después, con fecha 19 de enero del 2018, se recibe en la Delegación de Sostenibilidad y Servicios de la Ciudad comunicación del SAC, indicando que se adjunta la hoja en la que se hacía referencia a las cuestiones solicitadas y que hasta ese momento no se había recibido la Delegación de Sostenibilidad y Servicios de la Ciudad. Ese mismo día, con fecha 19 de enero del 2018, se procede a contestar dicha reclamación, indicando que nos pondremos en contacto con la dirección del colegio para solicitarles información de las necesidades que tiene el centro, dado que, por parte de la Delegación de Educación, se nos indica que los interlocutores válidos a estos efectos son el director, directora o el jefe de estudios, jefa de estudios. Sobre las incidencias indicadas en la reclamación realizada, paso a continuación a explicar la situación de cada una de ellas. La primera, se solicitaba una reforma integral de los baños del gimnasio, con manos solores, puertas oxidadas con cristales y lavabos en muy mal estado. En noviembre, una niña se golpeó sobre la puerta y rompió el cristal y se cortó la mano y le dieron puntos de sutura y podía haber sido grave. Todavía está sin arreglar la puerta, está el hueco del cristal tapado con un cartón. Se sustituyeron al final de curso las perchas y los bancos que estaban muy deteriorados. Estas son las cuestiones que plantea el reclamante. Respuesta. El Departamento de Mantenimiento realiza trabajos propios de mantenimiento y, según el preámbulo de la Ley 27.2013, del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en adelante LRSAL, se exponen los siguientes objetos que justifican su aprobación. Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades de las competencias de otras Administraciones y, dos, conseguir la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de entidades locales. Del mismo modo, en el artículo 7 de la Ley 7 de 1985 del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en su relación dada por la LRSAL, define como competencias propias de los municipios en materia de educación la conservación, mantenimiento y vigilancias de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria o educación especial. A la vista de lo indicado, la Delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad considera que los trabajos de reforma integral no son trabajos de mantenimiento y, por lo tanto, no procede su actuación en el ámbito solicitado. Con respecto a la reparación de los cristales, estos han sido sustituidos con fecha 2 de febrero. Los de las puertas sustituyéndose, los de las dos puertas sustituyéndose por cristal laminal de 3 más 3 de seguridad. Punto 2. Colocación en el gimnasio de espalderas que a finales del curso se quitaron por su mal y todavía quedan sin colocar la mitad de ellas. Se lleva un año solicitado su reparación por estas rotas. Respuesta. Reunidos con el responsable de educación y transmitida esta incidencia, se procede a la petición de suministro de este material. A día de hoy se está a la espera de recibirlo para poder proceder a su instalación. Punto 3. Se solicitó el pasado curso arreglo de los bancos suecos del gimnasio por estar desencolados y sin tornillos. Todavía no se han arreglado. Respuesta. Reunidos con el responsable de educación y transmitida esta incidencia, se procede a la petición de suministro de este material. A día de hoy se está a la espera de recibirlo para proceder a su sustitución. A día de hoy, a la fecha de firma del informe, 21 de febrero. Punto 4. Solicitado en el curso pasado el pintado del patio infantil de los juegos para niños en los recreos como los que se pintaron en el patio de primaria. No tenemos información si se va a pintar. Respuesta. La Delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad considera que los trabajos de pintado de los juegos infantiles en el patio no son trabajos de mantenimiento y, por lo tanto, no procede su actuación. Punto 5. Colocación en el patio infantil de otro tipo de valla que los niños y niñas no puedan meter la cabeza entre ellas ni sacar los brazos por ellos para que les den objetos como los que hay colocados en la escuela infantil del rincón. Respuesta. La Delegación de Sostenibilidad de Servicios a la Ciudad considera que los trabajos de renovación del vallado perimetral del patio infantil no son trabajos de mantenimiento y, por lo tanto, no procede su actuación. Punto 6. Mejorar la limpieza del polideportivo Emilia Pardo Bazán y retirar la cadena de una puerta de emergencia por estar averiada. Respuesta. La petición de limpieza del gimnasio deberán dirigirlas a la Delegación de Educación para que se coordinen los trabajos dado que no son competencias de mantenimiento. Punto 7. Tenemos en el centro persianas rotas desde el curso pasado y no se arreglan. Respuesta. Reunida con el responsable de educación y transmitida esta incidencia, se procede a la apertura de los partes de trabajo para proceder a su reparación. A día de hoy, todas las persianas se encuentran reparadas. Punto 8. El servicio de mantenimiento para los colegios funciona muy mal. Desde que se dan los partes hasta que se vienen, tardan muchísimo o no se viene a reparar lo solicitado en los partes que se envían desde el colegio. Ejemplo. Una avería en el patio desde agosto no se arregló hasta el 8 de noviembre. Hoy hay una arqueta rota en la parte de atrás del centro y está tapada con una tapa para que los niños, niñas no metan el pie en el agujero sin arreglar. Respuesta. Reunidos con el responsable de educación y transmitida esta incidencia, se procede a la apertura de las partes de trabajo para proceder a su reparación. A día de hoy, esta incidencia está reparada. Por último, el punto 9. Servicio de limpieza del patio no ha venido a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza del patio hasta la primera semana de noviembre. Respuesta. Las peticiones de limpieza del gimnasio deberán, en este caso entiendo que serían del patio, deberán ser dirigidas a la delegación de educación para que coordine dichos trabajos, dado que no son competencias de mantenimiento. A 21 de febrero de 2018, firmado por mí. Si tienen alguna duda o cuestión que pueda… A ver, si vamos a abrir un segundo turno. Yo lo único que le iba a hacer es una pregunta y es si no había partes de trabajo de este colegio referente a todo lo que refleja la reclamación, si no lo sabía en la delegación. Es decir, si el colegio no había hecho ningún parte de trabajo, por ejemplo, el de los cristales que está desde noviembre roto el cristal, si no había un parte de trabajo, uno o dos o tres, previo a la reclamación. Porque sí, a dos de febrero, después de la reclamación de este maestro, se ha reparado, pero si el colegio no había hecho partes de trabajo previos, el del cristal y el resto que se menciona en la reclamación. Sí, yo desconozco si a la delegación habían llegado estos avisos. En la delegación tenemos distintos responsables de distintos pliegos y, en concreto, yo no soy el responsable de este pliego. Por lo tanto, desconozco si había llegado alguna reclamación previa a esta fecha. Lo que sí les digo es que en el momento de recibirla se procedió con carácter inmediato a su reparación. Abrimos un segundo turno. Señora Cruz. Sí, bueno, se deduce de la lectura que se ha hecho que sí que había partes desde el centro, desde el colegio y, bueno, se ha respondido que el técnico que ha venido hoy aquí, que aprovecho para darle las gracias por venir a explicarnos y a resolvernos las dudas, pues lo desconoce, que hay varios pliegos distintos en la delegación y que no es el responsable. Entonces, me resulta bastante llamativo que la contestación no se haga por parte del técnico responsable del pliego que debe atender o pliegos que deben atender dichos partes, dichas incidencias y dicha reclamación en su día y queja posteriormente. Me gustaría saber si ha sido porque la persona responsable está de baja o es una forma de trabajo habitual o es una directriz de la delegación o no sé, porque me resulta sorprendente. Gracias. Sí, efectivamente. Cada técnico normalmente responde a las quejas que se refieren a los pliegos de los que son responsables. El técnico en concreto efectivamente está de baja. Por eso respondí yo en su momento a estas peticiones. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, yo creo que ha quedado muy claro el informe que ha hecho el señor Sánchez. Creo que se contesta él solo. Lo que sí que quiero decirles es al señor Fernández Gil es que la contestación que nosotros tenemos aquí de la delegación, la segunda contestación que se supone que le da la delegación a la persona que reclama, lo que yo tengo aquí es Leganés 27 de febrero de 2018. Es lo que tengo. Estimado Pablo, con relación a su reclamación 24-199 de 19 de diciembre de 2017, presentada a través del Ayuntamiento de Leganés, queremos agradecerle de antemano la utilización de nuestros sistemas de reclamación y sugerencias, ya que nos proporciona una valiosa información que tomamos como fuente para mejorar nuestros servicios. Lamentamos los inconvenientes que le haya podido causar las situaciones que nos plantea, así como la demora en responder su reclamación. Según el informe técnico de la Delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad, le comunico que nos ponemos en contacto con la dirección del colegio, que será quien nos determine las necesidades que tiene el centro educativo. Sin otro particular, recibo un cordial saludo. 27 de febrero. Esto es lo que hay. Si usted dice que usted contesta en enero y que hay previamente otra en enero, pues debería de estar aquí. No obstante, yo no sé si es muy habitual que se envíen contestaciones a los reclamantes sin el sello de registro de salida. Lo lógico es que esté aquí el sello de registro de salida, o por lo menos debería de estar aquí, en este documento. Vuelvo a decirles, lo que ha contestado el señor Sánchez, yo creo que es evidente para todos y todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Dice que los baños… Bueno, lo evidente es que los baños tendrán las deficiencias que tengan, independientemente de que sea competencia del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. No obstante, si están mal los baños, habrá que arreglarlos. Si yo les pregunto, ¿han entablado ustedes algún tipo o se ha entablado, este Ayuntamiento ha entablado algún tipo de conversación con la Comunidad de Madrid para reparar esos baños? ¿Qué es lo que nos preocupa? No lo sé. El tema del cristal, yo creo que es evidente que si hay un cristal que se rompe en noviembre de 2017 y se arregla en febrero de 2018, pues la demora es más que evidente a la hora de atender los partes. Las espalderas, las espalderas las cambia el Ayuntamiento, no las cambia nadie, las cambia el Ayuntamiento. Dicen ustedes que se procede al suministro después de esta reclamación. Llevan un año reclamándolas. El curso pasado con el tema de los bancos suecos, se reclamó también el tema de los bancos suecos. Dice que se procede al suministro. Ahora, a 21 de febrero no se han servido. Claro que fue el curso pasado, o sea, llevan un curso esperando. Pintar. Hombre, vamos a ver, pintar. Estamos racaneando el pintarle a un colegio, un patio, cuando nos estamos gastando 100.000 euros en hacer aparcamientos así por las buenas, cuando es un aparcamiento nuevo, por ejemplo, que es obra nueva, que no es mantenimiento, que es obra nueva. O estamos haciendo, vamos a hacer una inversión de 3 millones de euros en un solo colegio, que eso sí que es integral. Estamos racaneándole esto. Hombre, yo creo que si ya se ha pintado anteriormente, se puede pintar otra vez. Lo de la valla infantil, que no es competencia. Bueno, si un niño puede meter la cabeza por esa valla, ya es competencia nuestra. Y no se está pidiendo tirar la valla y volverla a hacer, sino simplemente poner algún tipo de sistema donde los niños no puedan meter la cabeza. Unas planchas microagujereadas, en fin, lo que sea. Pero, hombre, estamos hablando ya de seguridad. No obstante, vuelvo a repetirles. Si no es competencia el ayuntamiento, el problema existe. ¿Tendrá el ayuntamiento que ejercer algún tipo de conversación con la comunidad para arreglar el problema, puesto que persiste? Lo de la limpieza. Pues yo sigo en mis 13. La partida de limpieza sale de medioambiente, que son 3.146.000 euros al año y sale de medioambiente. Bueno, que hable con educación. Si pueden hablar con educación, pero entiendo que no se le puede dar una contestación a un usuario que reclama o a un reclamante de que hable usted con educación o que… No, le pasamos nota a educación. Eso sería lo correcto. Pasamos nota a educación o nos ponemos en contacto con educación. No le vamos a dar el trabajo al reclamante de que se pongan ellos en contacto. No, no, si ya nos lo ha dicho. Lo de las persianas, pues lo mismo. ¿Se han activado ahora los PDS? Vale, perfecto. Me parece muy bien, pero a lo mejor cierta agilidad… Necesitaríamos cierta mayor agilidad, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que llevan desde el año pasado y ahora es cuando se están haciendo. Y les vuelvo a insistir especialmente sobre estas quejas. Por favor, tráiganos todos los documentos, porque es la única forma de enterarnos de no tener que leer tres veces el expediente, porque es complicado cuando faltan documentos cronológicamente ordenados, en fin, y todos. Y las copias de los originales, es decir, con el sello de salida, que así nos quedaría muchísimo más claro. Y nada más. Muchas gracias. Bien. Ahora, bien, con respecto a lo que comenta, si se ha hecho algún tipo de gestión, claro, para resolver la situación, porque es mantenimiento, es inversión, no sabemos lo que es o sí, pero se ha hecho algo. Nosotros normalmente lo que hacemos es trasladamos a la educación de educación como titulares de los centros educativos para que sean ellos los que coordinen este tipo de actuaciones. En diversos colegios que se nos ha presentado un problema igual o similar, lo que se hace es de la parte de la delegación de obras y mantenimiento es la valoración y el proyecto, si corresponde, pero se lo transmitimos tanto a la dirección del centro como a la delegación de educación para que sean ellos los coordinadores con la Comunidad de Madrid, en este caso, para que tomen algún tipo de medidas. No somos nosotros, entendemos, quién nos corresponde. En cuanto a lo que es la demora de los partes de trabajo, insisto, decían que los partes venían del año anterior. Yo no tengo constancia en este momento de que estos partes existieran. No lo dudo, pero no tengo constancia. Lo que sí les puedo decir es que en el momento que se reciben se toman medidas para proceder con carácter inmediato a su resolución. De hecho, los cristales se repararon inmediatamente, los bancos suecos se repararon inmediatamente y es cierto que las espalderas están pedidas. En la actuación en concreto de las espalderas lo que se procedió es a retirar todos los soportes que presentaban peligro para los niños, se retiraron en tanto en cuanto las espalderas llegasen. A día de hoy seguimos a la espera de las espalderas. Ese pedido se hizo inmediatamente y seguimos a la espera. Hay cuestiones que no dependen directamente de nosotros. En cuanto a lo que es el pintado del patio exterior, efectivamente, el coste no tiene por qué ser muy elevado o sí. Es, sobre todo, una cuestión de disponibilidad de personal, ni más ni menos. Si no tenemos todo aquel personal que necesitamos en mantenimiento, pues muchas veces hay que priorizar. Y quizás la prioridad que se determina del servicio sea otra y no la de pintar unos juegos infantiles, que no por eso creamos que no son importantes o convenientes, sino que simplemente en un momento no se daba la circunstancia de personal. En cuanto a la valla, la valla tiene un importe importante y entendemos que el mantenimiento lo que hace es reparar aquello que se ha deteriorado o ha dejado de funcionar, pero que existía. Sustituir la valla, entendemos que no es una cuestión de mantenimiento. Entendemos que es otra cuestión de otra consideración, que sería, en este caso, entendemos que sería una inversión, no sería una cuestión de mantenimiento. Con respecto a la coordinación con educación, no es que se diga en el informe, mire usted, avise a educación para que vayan ellos a limpiar. No. Entendemos que el interlocutor válido con los colegios es la delegación de educación. Entonces, nosotros lo que le decimos es que remitan estas quejas a la delegación de educación, las que no son competencia nuestra. No para que lo hagan ellos, sino para que coordinen a través de la educación, dado que nosotros poco tenemos que decir mantenimiento, en este caso. Entonces, la delegación de educación conoce perfectamente estas deficiencias y entiendo, seguro estoy, que ha iniciado las conversaciones con la delegación de sostenibilidad para mejorar los aspectos que a ella le incumben. ¿Alguna intervención más? Señora Cruz. Sí, incidir en que, bueno, aunque no tenga constancia la persona que ha venido hoy aquí a esta comisión de existencia de partes, yo confío plenamente por la queja de la persona reclamante que sí lo sabía y porque la experiencia práctica nos dice que esto pasa en multitud de centros también, señalar, incidir que eso, que varias de las cuestiones que se plantean y que afectan algunas de ellas a la seguridad de las y los menores, venían del curso anterior, otras han tardado cuatro meses en resolverse hasta que la persona que ha hecho este informe tuvo conocimiento y realizó los trámites oportunos, lo cual también es llamativo de la forma de funcionar de esta corporación para determinadas cuestiones, entre otras para cuestiones como es la situación en la que tenemos los centros escolares donde están todos los días miles de niños y niñas en estas dependencias. Incidir también que en noviembre de 2016 se firmó un contrato con una empresa adjudicataria para el mantenimiento de dependencias, iba a decir integral, de todas las dependencias. Dependencias, colegios e instalaciones deportivas, me parece que es como se refleja tal cual en el nombre del contrato. Es decir, en el año 2017 ha sido completo por parte de esta empresa la prestación de este servicio para este tipo de instalaciones. Entonces, me deja bastante perpleja la respuesta de que a lo mejor no es una cuestión del coste, sino de que tenemos poco personal en mantenimiento y hay que priorizarlo. Si evidentemente tenemos poco personal en mantenimiento, por desgracia se ha ido disminuyendo drásticamente en los últimos años y en vez de sacar las plazas, pues ahora se están sacando algunas que llevan paralizadas tiempo de interenaje o se están moviendo bolsas, pero han estado paradas mucho tiempo y lo que se ha optado es por licitar este contrato. Teniendo este contrato donde se especificaban las tareas que tenía que llevar esta empresa, ¿por qué no se han estado ejecutando estas tareas por parte de la empresa? La cuestión es que no le llegan las partes del colegio a la empresa, la cuestión es que no se fiscaliza que la empresa efectivamente realice esas labores. Me temo que esto no es algo aislado de este centro y que está pasando en muchos más centros. Es más, me temo que está pasando en el resto de instalaciones también, viendo cómo están en muchos casos. Y las quejas recurrentes y recurrentes, por ejemplo, también que hay en las instalaciones deportivas. Entonces, me gustaría que esto se viera más cuál es el fondo de por qué no se ha resuelto adecuadamente y en tiempo este tipo de partes de los centros escolares y otros, y las quejas que pueden tener trabajadores, trabajadoras, usuarios, usuarias, etcétera, etcétera, y se fiscalice si está operando debidamente esta contrata o no, o dónde está el problema. Señora Anzana. Sí, para finalizar, agradecer, por supuesto, al señor Sánchez su presencia. Está claro que yo me daría por satisfecho simplemente con que, bueno, pues que cuando se intente contestar, pues se conteste con algo más de empatía a los usuarios, que hacen el esfuerzo de manifestarnos cuáles son las deficiencias que nosotros no hemos visto o que nos está costando ver. Y sí dejar patente, hombre, que nos hemos dejado, y ya esto va a la corporación en general, que este ayuntamiento ha dejado sin gastar 196.000 euros de mantenimiento de colegios, que eso es un hecho objetivo, y, bueno, pues cuando uno se encuentra que hay deficiencias en el mantenimiento y ve que no se ha gastado todo el dinero en mantenimiento, pues, hombre, es un hecho que deberíamos de intentar corregir, o se debería de intentar corregir. Y también decir que, desde el mismo modo que se han reparado los patios, por ejemplo, del Giner de los Ríos con presupuesto municipal, pues que, bueno, efectivamente no digo que haya que pintar el centro, los juegos en el patio del Pardo Bazán mañana, pero, bueno, tampoco pasa nada porque, no siendo la prioridad, en el momento que se pueda, se puedan pintar. Y, sobre todo, el tema de la seguridad de la valla. Yo, independientemente de que sea competencia o no, de que se piense que es competencia o no del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de seguridad. Si un niño puede meter la cabeza entre el hueco de una valla, bueno, a mí creo que deberíamos de hacer algo. Y yo creo que la solución, a lo mejor, no es demasiado cara, pero esos son ustedes los que lo tienen que ver como técnicos. Pero yo les animo a que busquen una solución y, bueno, pues, que sí reconozcan en la contestación, señor Fernández Gil, en la contestación que se le dé que usted propone una contestación a esta queja, sí reconocer, porque yo creo que es evidente, reconocer la dilación en el tiempo en la reparación. Y que, no obstante, pues que, obviamente, este ayuntamiento, el propósito es de atender lo máximo, lo más diligente posible las incidencias que los usuarios o que los ciudadanos nos hacen llegar. Pero que, efectivamente, pues se ve claramente que cuando se retiran unas espalderas y tarda no sé cuánto tiempo en reponerse, pues, claro, la dilación ahí no se puede… es claro, ¿no? Yo entiendo que esto deberá, a lo mejor, estar relacionado con el nuevo contrato de suministro de equipo deportivo en instalaciones municipales, que se está licitando ahora y que hasta que no se adjudique no se podrán comprar las espalderas. Esa es la solución, realmente la razón, que no tenemos contrato todavía o que se está licitando el contrato. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, yo, por mi parte, señalar que creo que esta reclamación no se puede terminar aquí. O sea, que hay bastantes aspectos que han quedado todavía sin resolver y que la Delegación de Sostenibilidad, pues, parece ser que no tiene todas las respuestas. Y sí que la Delegación de Educación debería de ser convocada en una próxima sesión. Creo que una de las cosas que me preocupa, aparte de que me preocupa de que, efectivamente, el mantenimiento de los colegios es muy deficitario y llegamos al extremo de que ya no se puede hacer un mantenimiento, sino que tiene que ser una rehabilitación y, entonces, ahí ya no entra el mantenimiento, pero es un problema de que el mantenimiento no está funcionando, pues, tanto a la hora de acometer los partes, de que no se fiscaliza el trabajo, porque a mí, por ejemplo, el hecho de que se rompa un cristal en el mes de noviembre, pues, yo creo que, como en la casa de cualquiera de nosotros que tengamos hijos, inmediatamente reparamos ese cristal y no ponemos un cartón por los incidentes que puedan pasar. Que esto no se haga hasta el mes de febrero, una vez de que hay una reclamación de un miembro de la comunidad educativa. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención en esta contestación es que, por parte de la Delegación de Educación, se nos ha indicado que los interlocutores válidos a estos efectos son el director o jefe de estudios. Yo creo que esta respuesta no se lo puede dar a nadie que demande, que, además, es parte de la comunidad educativa, que podrían ser tanto los padres, madres, hijos, o sea, alumnos, alumnas, profesores y profesoras, director y directora, o el conseje que esté en esa instalación. O sea, el interlocutor válido es cualquiera de ellos y el demandante es el que hay que darle una respuesta. No decir que el interlocutor válido es el director o directora o jefe o jefa de estudios. El que sea a través de una reclamación que, además, el propio interesado pide que se venga a esta comisión, es cuando se empiece a ejecutar los trabajos o se empiece a pedir las espalderas o lo que sea, pues la verdad es que es bastante preocupante porque lo que significa es que, efectivamente, el mantenimiento no funciona. El mantenimiento, la Delegación de Educación o a quien corresponda. Es decir, lo primero, no se vigila cómo están nuestros colegios y, lo segundo, una vez que hay partes de trabajo, no se ejecutan. Con lo cual, la propuesta que se hace por parte del señor Fernández Gil me parece bien, pero yo creo que hay bastantes puntos que faltan. Yo creo que hay que pasar esta reclamación a todas las delegaciones correspondientes para que den respuesta para una próxima convocatoria, convocar para una próxima sesión al responsable de Educación, porque parece ser que todo lo que tenga que ver con los colegios, primero tiene que pasar por el responsable de Educación para que se decida si se hacen o no los trabajos de mantenimiento correspondientes o se restauran o no las espalderas o se compran nuevas espalderas. Y que haya un informe, tanto por parte de Educación, de las cuestiones que no se han podido resolver por parte de eso, y que también en la próxima sesión venga el responsable de la delegación de Sostenibilidad para que nos diga si efectivamente había o no había partes previos, por qué no se habían ejecutado y si se ha fiscalizado o no el trabajo de estas contratas, sean de limpieza o sean de mantenimiento, que las dos corresponden a la misma delegación. Y, efectivamente, como ha añadido la señora, como ha dicho la señora Cruz, el que hoy se diga que es que no hay personal suficiente, pues lo podríamos haber entendido cuando el servicio no estaba privatizado y, efectivamente, no había personal suficiente en mantenimiento. Pero, en aras de esa respuesta que se nos daba, se privatizó el servicio para que hubiera personal suficiente y, como apuntaba el señor Aranzana, se dejaron 196.000 euros sin ejecutar de la partida de mantenimiento en el año 2017. Y la mayoría de las quejas y reclamaciones o los partes de trabajo son, se supone que son de esa época en este colegio en concreto y en otros. O sea, que me parece bien la propuesta que hace el señor Fernández Gil, pero añadiría, pues eso, pasar esta reclamación a las delegaciones competentes, una de ellas entiendo que es educación, para que dé respuesta a las cuestiones planteadas por el reclamante y convocar en una próxima sesión tanto al responsable de educación como al responsable de los pliegos de contratos, tanto de mantenimiento como de limpieza, que están de alguna forma implicados en la reclamación. Una cuestión, ¿va a someter a votación esto o lo deja sobre la mesa? La propuesta de acuerdo se hace a la comisión. ¿La comisión no resuelve y asume la propuesta o lo deja sobre la mesa? Entonces, ¿se va a someter a votación la propuesta del técnico? Porque esto es lo que le da traslado la comisión al particular. Pues entonces, es lo que le estoy preguntando a la presidenta. O sea, la propuesta que hace… Vamos a ver, el técnico… Esta comisión tiene que hacer resolutivo. Lo que decida la comisión es lo que va a llegar al vecino. Y la propuesta que hace el técnico son estos cuatro apartados. ¿Esto se va a votar o se queda sobre la mesa para una próxima sesión? Se quedaría sobre la mesa para una próxima sesión. Porque yo entiendo que la reclamación en cuestión no ha terminado en esta sesión. O sea, quedan aspectos pendientes de… Propongo que se vote. Señora Cruz. Sí, sí. Quedará sobre la mesa. Yo plantearía que se mandara para informar a la persona que ha hecho la reclamación cuál es el estado de su reclamación. Que ha habido una comisión, que se ha quedado sobre la mesa porque se quieren avanzar en X aspectos y se le mande toda la información posible. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias. Buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal Popular, creemos que esta comisión de quejas y sugerencias lo que establece es el procedimiento por el que se tratan las quejas y sugerencias, sin entrar como se ha entrado, que tampoco nos parece mal, en el fondo de lo que se dice por parte de los técnicos, sino que si el procedimiento de la queja ha sido el adecuado por parte del Ayuntamiento. Si se le ha contestado en tiempo informa, no en tanto que se contesta, sino si se ha contestado en tiempo informa, porque al final… Si no, al final, perdón, el fin de esta comisión se desvirtúa. Simplemente decir eso. En todo caso, nosotros nos abstendríamos en que se quedara o no sobre la mesa. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. A ver, entiendo que al reclamante hay que contestarle. Lo único es que aquí hay aspectos de esta reclamación que están sin resolver. O sea, hay cuestiones que están contestadas por parte de la Delegación de Sostenibilidad, pero que a la vez remite de que son aspectos que ellos no pueden resolver y que dependen de educación. Con lo cual, yo entiendo que la reclamación no está terminada. No hay una solución íntegra a lo que el demandante está pidiendo. SEÑORA PRESIDENTA. A ver, una cuestión. El técnico, lo que propone a la vista del informe de mantenimiento, lo que propone a la comisión para que a su vez resuelva con carácter ejecutivo hacia el interesado, son cuatro apartados. Eso es lo que la comisión, a la vista del informe técnico, debe. SEÑORA PRESIDENTA. Si me escuchan perfectísimamente. Con independencia de que luego la comisión o la presidenta quiera pedir una mayor información. La propuesta del técnico se resuelve en estos cuatro apartados y eso es lo que, en su caso, le llegaría al particular, junto con los antecedentes del informe propuesto. Esa sería la finalización de cara al interesado. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, yo añadiría en esos puntos que se proponen un quinto punto, de que se van a solicitar las resoluciones pertinentes por parte de Educación y por parte del área de sostenibilidad en cuanto al tema de mantenimiento y de limpieza, que aquí no termina de resolverse. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Tienza. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, yo considero suficientemente que el vecino sea respondido en los términos que proponen los técnicos, independientemente de que usted luego quiera seguir indagando sobre este asunto. Pero no creo que sea ni objeto de esta comisión, ni tampoco que sea oportuno dilatar más en el tiempo una respuesta al vecino. Al vecino le tenemos que responder lo que hay hasta fecha de hoy. A fecha de hoy es lo que han propuesto los técnicos. Y si ustedes quieren, pues, hurgar más sobre este asunto, delíbelo a la comisión plenaria correspondiente. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues… O sea, entiendo que lo que no se quiere es seguir… O sea, las cuestiones que, por ejemplo, se plantean de Educación, que no están contestadas, que no se quiere seguir… O sea, que no se contesten por parte de Educación. Al vecino se le contesta tal y como se ha propuesto. Ustedes lo que quieren es algo más. Aprovechando la queja del vecino, ustedes lo que quieren es algo más. Y yo no estoy dispuesto a entrar en ese juego. ¿Le ha quedado así de claro? Derívelo a la comisión plenaria correspondiente, si usted quiere hurgar. Pero al vecino se le responde con la información que tenemos ahora. Usted lo que quiere es dilatar la respuesta al vecino para otro juego. Mire usted, para eso hay otras comisiones plenarias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues, se da paso a la propuesta de la comisión que se hace por parte del señor Fernández Gil. ¿Votos a favor? A ver, yo hago una propuesta de que a este punto o se le añada que esta queja tiene que seguir continuando, o sea, que no está contestada por eso. Entonces, se le puede dar la respuesta al vecino, añadiendo un quinto punto en el cual habrá una próxima sesión en la cual los responsables de Educación y de la Delegación de Sostenibilidad, que son parte implicada en esta reclamación, no han dado contestación. O sea, una de las preguntas que se ha hecho aquí es si había partes previos del colegio de las incidencias que reflejan la reclamación. Y eso no se nos ha podido contestar porque la persona que ha venido no es competencia suya. SEÑORA PRESIDENTA. Una cuestión de orden. Vamos a ver. Si usted quiere añadir algo más, ya le ha informado Secretaría General que el expediente hay que dejarlo sobre la mesa y hacer una nueva redacción de la respuesta, porque es resolutoria. O sea, esto no vale de boca. Esto, al final, tiene que estar plasmado en un escrito que va a ser… Porque somos resolutorios. Es decir, esto no es una comisión para… Bueno, permítenme la licencia para divagar sobre los asuntos, sino para resolver asuntos. Es decir, es como si fuéramos Gobierno, para entendernos. Entonces, como somos resolutorios, si usted quiere añadir algo más, lo que tiene que proponer es que se quede sobre la mesa. Yo lo que le estoy diciendo es que estoy de acuerdo con la respuesta del técnico y, si usted quiere someter que este expediente quede sobre la mesa, se someta a votación. Pero no podemos añadir algo más de camino. Es decir, si usted quiere añadir algo más, deje el expediente sobre la mesa, volverá al servicio técnico, se elaborará según su propuesta y luego ya veremos cuándo salga la votación. SEÑORA PRESIDENTA. Vale. Pues, a ver. Votos a favor de que se quede sobre la mesa. ¿Y usted? ¿Y usted? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Votos en contra? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Astenciones? SEÑORA PRESIDENTA. Hay un empate. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Decide voto de calidad? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Ciudadanos, perdón? ¿Qué ha votado? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Astenciones? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Seis? 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 SEÑORA PRESIDENTA. Sí. Sí, sí, perdón. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Pues pasamos al punto número dos, que es el informe anual del ejercicio 2017 de quejas y sugerencias. SEÑORA PRESIDENTA. Le damos la palabra al señor Fernández Gil. SEÑOR FERNÁNDEZ GIL. SEÑOR FERNÁNDEZ GIL. SEÑOR FERNÁNDEZ GIL. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente un brevísimo resumen sobre lo que ya incorpora el informe que se les presentó. Durante el ejercicio 2017 no parece que haya aspectos especialmente significativos o que expongan una gran diferencia respecto al procedimiento que ha venido desarrollándose en los últimos años. ha disminuido ligerísimamente el número de reclamaciones respecto al año anterior, cerca de un 4%. El número de las sugerencias y reclamaciones sin contestar también se ha reducido ligerísimamente, pasando de un 2,9 en el 2016 a un 2,4 en el 2017. Por lo contrario, el porcentaje de las sugerencias y reclamaciones contestadas en plazo ha pasado del 75,9 en el 2016 a un 71,3 en el año de referencia. Y respecto al tiempo medio de contestación, ha pasado a 14 días, cuando en el periodo anterior fue de 12. En este informe se incluyen las sugerencias y reclamaciones relacionadas con el mantenimiento de instalaciones deportivas dentro del área de mantenimiento y no en el de deportes, como se hizo en el año 2016, que luego se aclaró posteriormente. Se ha incluido también una tabla que puede resultar informativa respecto a las áreas que han experimentado algún tipo de variación respecto al número y porcentaje de las sugerencias y reclamaciones planteadas. Y respecto a los dos indicadores que controlan el procedimiento por parte del servicio de atención al ciudadano, decir que en el caso de los porcentajes de errores en la tramitación o en la dirección de las sugerencias y reclamaciones es del 3,5 %, muy similar al del año anterior, que fue el 4 %, siempre dentro del estándar máximo previsto, que es el 7 %, y que el tiempo que se tarda en comunicar desde el servicio de atención al ciudadano, las sugerencias o reclamaciones, ha sido en un 89,5 % de los casos en menos de dos días, muy similar también, aunque ligeramente inferior al del año pasado, que fue un 91 %. Y respecto a la información que se puede extraer haciendo uso de alguna herramienta cuantitativa que asocia áreas y ubicaciones, se plantean tres o cuatro elementos, en algún caso que tienen que ver con los centros escolares, en el que destaca que se presentaron 42 sugerencias o reclamaciones relacionadas con el estado del CEIP Gerardo Diego, la mayoría de las cuales se referían a deficiente estado de limpieza en el arenero y el patio del centro, y también 26 reclamaciones recibidas respecto al estado de mantenimiento del CEIP Miguel de Cervantes. En cuanto a las instalaciones deportivas, se detecta que en las instalaciones del Carrascal, La Fortuna y Olimpia, superan un centenar y, en menor medida, en este caso 83, la ciudad deportiva de Europa. La mayoría de estas reclamaciones tienen que ver, o las más repetitivas, con secadores, temperatura del agua, limpieza o problemas de carácter administrativo. Y, finalmente, que en el caso de las racionadas con parques, un 17% de ellas tienen que ver con la presencia de perros no controladas suficientemente por sus dueños o por la suciedad que provocan sus deyecciones. Y, bueno, pues, finalmente, que la carta de servicios que se aprobó a finales del 2016 está publicada y los informes de seguimiento de los indicadores también están publicadas en los dos semestres de 2017. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, me gustaría preguntar acerca de la comparativa respecto al informe del año pasado con algunas de las sugerencias y reclamaciones por áreas. Por áreas, si bien es cierto que se especificó que en algunas en concreto pertenecían, a lo mejor no al área a la que se dirigían, sino a obras o a mantenimiento, y que había cierta variación, pero respecto al informe del año pasado y a lo que se dijo en la comisión, y tengo apuntado, no me cuadra. Por ejemplo, en el área de deportes, que en el informe de 2016 habla de 588 quejas, y es verdad que algunas se planteaban que era independiente de mantenimiento, no se refleja esa cifra y tampoco se especifica en el cuadro del informe de 2017, y sobre todo que en mantenimiento aparecían 176 y suben a 413, y tampoco cuadran con la variación que hay en deportes, ni me sale de dónde está la diferencia entre posibles quejas que se habían remitido a otras delegaciones, pero pertenecían en realidad a mantenimiento. Entonces, si se pudiera, si tiene los datos, el técnico, que a lo mejor no los tiene, pero si los tuviera, y se pudiera aclarar, o si no por escrito con posterioridad, solo por poder tener bien los datos en cuestión. Gracias. Señora Anzana. Sí, muchas gracias, presidenta. Voy a ser muy breve. Son tres cuestiones las que quería plantear, y es que, según la memoria, hay menos quejas, menos reclamaciones que el año pasado, y, sin embargo, se incrementa el número de días en el periodo de respuesta. Por supuesto, baja las que se contestan en plazo, son el número que se contestan en plazo, es inferior, y sí me llama mucho la atención el periodo de contestación de nuevas tecnologías y de urbanismo, que son 36 y 39 días, respectivamente, cuando tampoco son las que más tienen, todo lo contrario, son las que menos reclamaciones o quejas tienen. Y luego sí me hubiese gustado que se hubiese incidido un poquito más en el tema del incremento de medioambiente, seguridad ciudadana y cultura. ¿A qué se ha debido eso un pequeño análisis si hubiese echado de menos? No obstante, entiendo que esta memoria se publicará o se publicará en la web, ¿no? Bien, pues simplemente eso. Muchas gracias. Señor Fernández. Sí, no sé si voy a ser capaz de aclarar, porque no he entendido bien, cuando me refería a la contabilización de las sugerencias de reclamaciones sobre instalaciones deportivas. Es que el año pasado se comentó aquí en la comisión que, por un aspecto exclusivamente funcional, se estaban incluyendo todas en deportes, aunque una parte se contestaban desde deportes y otra desde mantenimiento. Entonces, para evitar eso mismo, esta vez se han vuelto a incluir todas las de mantenimiento de instalaciones deportivas en el área de deportes. Esa es la razón por la que, si comprueban los datos del área de deportes, este año han bajado, porque las que tienen que ver con instalaciones deportivas han pasado a mantenimiento. Por eso el número de mantenimiento sube y el de deporte baja, porque todas las que son de mantenimiento ya se ascriben a mantenimiento y no a deportes. Hay en el informe, aunque he visto que al pasar a la PDF se ha descolocado una cifra, un pequeño cuadro donde sí se refleja la evolución de las recibidas en 2015, 16 y 17, tanto en lo que se refiere a mantenimiento de instalaciones deportivas como las relacionadas con la propia gestión deportiva, que serían las que se trasladarán directamente a deportes. Y si ahí puede ver en esas tres columnas una que se ha desplazado ligeramente, pues que en el año 2017 las de mantenimiento de instalaciones deportivas serían 289 y las relacionadas con la gestión deportiva, 295. En ese mismo nivel, en el año 2016, eran 237 y 351 y en el 2015, 296 y 282. No sé si con eso se le ha aclarado y si no poder buscar algún otro tipo de información. Y respecto a lo que planteaba el señor Anzana, pues es absolutamente cierto. Aquí se recogen los porcentajes y respecto a la explicación, bueno, pues puede buscarse muchas explicaciones distintas, respecto por qué han pasado de 12 días a 14, pero desgraciadamente sobre la base de las estadísticas que nosotros tenemos nos resulta difícil dar una respuesta a eso. Otra cosa es lo que planteaba de medio ambiente y mantenimiento. Ahí no se ha incluido, aparte de lo que aparece, de mantenimiento de instalaciones deportivas o de mantenimiento de centros escolares, porque lo que se ha hecho es un filtro para aquellos aspectos en los que podía aparecer un número que resultara llamativo. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, en los temas de limpieza viaria o de mantenimiento de la vía pública, se ha hecho un filtro para ver si había una determinada calle en concreto o una instalación en concreto en la que hubiera un número que no fuera una o dos quejas que se puede considerar relativamente dentro de lo que se puede llamar un dato razonable. En cuanto había un número que podía aparecer significativo, es donde se han recogido y es por eso que se han agrupado en estos tres o cuatro ítems que se trae aquí. No hay otros datos significativos, al menos llamativamente significativos, respecto a otro tipo de ubicaciones, en lo que puede ser limpieza o mantenimiento de la vía pública, al menos en cuanto al número que se pudiera concentrar en una determinada calle o en un determinado ámbito geográfico. Sí, muy breve. ¿Se proponen planes de acción a las delegaciones que aumentan quejas o que aumenta el periodo medio de respuesta? Gracias. Para la legislación en concreto, no. Simplemente, sabe usted que mensualmente se le remiten a todas las áreas un informe, aparte de que a los quince días se le manda un aviso de que están pendientes de contestar, todos los meses se envía a los responsables de las áreas, tanto sean concejales o sean directores generales, se les envía un informe en el que constan todas y cada una de las sugerencias o reclamaciones que están pendientes de contestar por su departamento, para que tengan constancia de ello y, bueno, pues de alguna forma incidan para que, si hay algún problema, se detecte y, si no, se contesten con la mayor rapidez posible. Hasta ahora, el último año que se hizo una encuesta, hace, creo recordar, hace dos o tres años, respecto a qué circunstancias había alrededor del proceso que pudiera incidir en algún tipo de mejora, no se presentó por las áreas ningún planteamiento en este sentido y, en consecuencia, de momento no se ha planteado una acción de mejora, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta que establece la ordenanza son quince días y una gran parte de ellas lo cumplen. Puede haber algunas en las que, de una forma justificada, se pudiera ampliar ese plazo, pero entendemos que eso sería una justificación individualizada en el caso de que requieran alguna mayor información o más tiempo en concreto, pero con carácter general se cumplen los quince días que son los que establece la ordenanza. Y, en diferencia de áreas puntuales a las que usted hace referencia, en ningún caso se nos ha planteado que hubiera alguna circunstancia achacable a la forma de trasladar las sugerencias o reclamaciones o, dentro del procedimiento, que pudiera incidir en mejorar de alguna forma el plazo de respuesta. La verdad es que, al final, tan solo podría ser achacable al que el Servicio de Testamento Nacional tardara más de los dos días en enviárselo. Una vez que les llega al área, al departamento, pues, lógicamente depende de ellos el darle la mayor agilidad posible, recabar la información que consideren necesaria o trasladar esa respuesta al ciudadano. Por lo tanto, no parece que haya elementos que indiquen ahora mismo la posibilidad de establecer nuevos procedimientos para mejorar el nivel de respuesta, aunque puntualmente, desde luego, siempre se puedan tener en cuenta. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues, pasamos al punto número tres, que es el informe de funcionamiento de cita previa del SAC en horario de tarde. Señor Fernández. Bueno, se remitió, asimismo, un informe a la comisión, que entiendo que se les trasladó a todos ustedes y, bueno, por no ser excesivamente reiterativo. No sé si leerlo o responderlo a alguna cuestión que se plantee o hacer un breve resumen. Mejor que, si hay alguna cuestión, plantear responderla, digo, por no agotar su tiempo. Sí, muy breve. Se habla de, bueno, los puestos de atención y consultas que se atienden en el servicio por la tarde, que se habla que es de lunes a viernes de cinco a siete de la tarde. Había tres servicios inicialmente, atención al contribuyente, la OMIC y la inspección sanitaria. Se han añadido después urbanismo e industrias. Entonces, lo que sí me gustaría resaltar o que se aclarará es si todos los servicios se atienden los cinco días de la semana o tienen días específicos de atención, como me parece que, por lo menos en varios de ellos, es así. Señora Ánzana. Sí, muchas gracias, presidenta. A tenor del informe, podemos deducir varias cosas. Y lo primero que deducimos es que no se justifica la cita, la petición de cita o la cita previa por parte de los usuarios. ¿Y por qué no se justifica? Pues por las cifras que están dando. Aparte de que no me encajan mucho las cifras, y ya ahora lo comentará el señor Fernández Gil, pero si la media de citas libres al final de cada día son de 23 y la capacidad de respuesta diaria son 44, pues está claro que no se justifica el que haya cita previa, porque sobran citas. Esto se puso en el mes de mayo de 2017 porque hubo un gran colapso en el servicio de atención al ciudadano. Y hubo un gran colapso porque cambió la normativa, porque el sistema informático es bastante lento y porque se tienen que hacer infinidad de pasos ahora más que de los que se hacían antes. Se escanea y eso revierte o debería de revertir en la respuesta al ciudadano porque ya van los documentos escaneados. Pero bueno, con las cifras que se aportan aquí, que no son nuestras, sino que son del servicio, quedan todos los días, en el mes de febrero han quedado todos los días de promedio 23 citas libres, de un total de 44. Yo pongo en duda que sean 44 por una cuestión aritmética. Y es que yo he ido, he estado pidiendo citas, he hecho un recuento de todas las citas disponibles en el mes de marzo y solo hay tres servicios o tres unidades en atención al ciudadano. La atención al ciudadano, uno, la dos, la tres, son las únicas que hay. Está la cuatro y la cinco que están inhabilitadas. Por lo tanto, si la atención al ciudadano son dos horas por las tardes de cinco de la tarde a siete, que se atienden cada diez minutos, se están dando citas cada diez minutos, significa que cada funcionario, cada persona que está atendiendo puede atender un máximo de doce personas en su jornada de tarde. Si hay tres, son treinta y seis personas, con lo cual jamás pueden salirme cuarenta y cuatro. Jamás pueden salirme cuarenta y cuatro. Y es que he estado cogiendo todo el mes de marzo y he mirado todas las citas que hay disponibles en el mes de marzo todos los días y siempre me salen tres y siempre me salen doce por atención. Con lo cual, cuarenta y cuatro pueden salir, pueden salirse treinta y seis. Pero vuelvo a más, si los datos que son correctos, y yo no dudo que sean correctos, de que las citas libres al final del día son veintitrés, pues no tiene sentido tener cita previa. Máxime cuando, además, no lo estamos poniendo para el horario de mañana. ¿Por qué no ponemos por horario de mañana y si por el de tarde? ¿Por qué? Porque hay una restricción muy grande de personal en atención al ciudadano por la tarde. ¿Por qué no se pone en la fortuna y si se pone en casa el reloj? ¿Tendría el mismo sentido poner la fortuna o en la SAC móvil? ¿Debería tener el mismo sentido? Pues no, solamente en casa el reloj. Por lo tanto, y luego hay una cosa que tampoco me casa, no me cuadra. Vamos a ver, si la capacidad máxima de respuesta diaria, aquí son cuarenta y cuatro, si los que se atienden a lo largo del día a la media son veintidós, más los que no se presentan que tienen citas son cuatro, significa que se han dado veintiséis citas diarias. Con lo cual, si sumamos las citas diarias que se dan, que son veintiséis, más las citas libres, que son veintitrés, pues a mí no me salen los cálculos, me salen más citas. Por lo tanto, ahí hay algo que no cuadra, las medias no me cuadran. Y vuelvo a incidir, con los datos en la mano no se justifica la cita previa. Muchas gracias. SEÑOR FERNÁNDEZ. SEÑOR FERNÁNDEZ. Sí, para responder en primer lugar a la cuestión que se plantea, el informe este se refiere exclusivamente a lo que es el servicio de cita previa en la atención al ciudadano por la tarde. Esos otros servicios que se pusieron en marcha en la cita previa, como es la atención al contribuyente, la MIC o la inspección sanitaria y, posteriormente, industrias y urbanismo funcionan en horario de mañana y unos atienden todos los días, como es el caso de atención al contribuyente, pero hay otros que no, que tienen días específicos, como son la MIC o las áreas de urbanismo e industrias. Ellos son los que tienen martes y jueves, creo que son unos casos, y miércoles, ahora mismo no recuerdo exactamente. Ellos abren sus agendas, sus citas, por lo tanto, tienen esos días de atención. En el caso de atención al ciudadano sí es todas las tardes de cinco a siete. Bueno, en relación a lo que planteaba el señor Aranzana, en primer lugar, no es mi posición ni mi lugar de hablar de ningún tipo de discusión, simplemente decirle que la implantación de la cita previa se planificó en 2016 como un objetivo de mejora para 2017. Por lo tanto, no es algo que haya sido sobrevenido por las circunstancias que son ciertas de la implantación de las nuevas leyes. Por lo tanto, era un objetivo de calidad que se había aprobado a finales de 2016, porque la cita previa en sí es un instrumento de gestión. Es la capacidad de respuesta que tenga la institución la que determina si la institución atiende correctamente o no a los ciudadanos, si les obliga a tener un tiempo excesivo de espera o si dilata la posibilidad de tener unas citas para muchos días, más allá del día en concreto que el ciudadano lo necesita. Por lo tanto, el objetivo de la cita previa, como se ha demostrado o se había demostrado ya en servicios anteriores, como es el caso del servicio de atención al contribuyente, que se hace una referencia explícita, porque es así, que era un servicio que había tenido problemas de grandes esperas y en el momento de implantar la cita previa se corrigió de alguna forma esa prestación del servicio porque se consiguió adecuar más la capacidad de respuesta a la demanda del ciudadano, teniendo en cuenta que en muchos casos había horas en valle en las que estaba infrautilizado el servicio y otros picos de demanda a las que no se les podía atender. Con carácter general, por lo tanto, ese es el objetivo que se planificó, mejorar la atención, adecuar bien los recursos disponibles a la demanda y también, dentro de lo posible, de una forma más limitada, pero conseguir que alguna persona que pudiera solicitar una cita sin ser necesario que viniera, poder detectarlo y darle la posibilidad de poder ejercer el trámite o la gestión sin necesidad de ese desplazamiento. Por lo tanto, ese es el objetivo que se planteó, como digo, a finales de 2016 para ponerlo en marcha en 2017. Con independencia y otra circunstancia que es cierta es que la implantación de los nuevos requisitos de la ley 39 y la ley 40, pero sobre todo la ley 39, a la hora de digitalizar toda la documentación que entra por registro ha significado aumentar aproximadamente o cerca de tres veces el tiempo de atención que se tarda en la prestación del servicio. Eso es un elemento que está ahí, que es absolutamente cierto y que, además, ha sido reportado a los responsables y existe ahora mismo la intención de, de forma inmediata, hacer una provisión de puestos para dotar de tres nuevos informadores al servicio de atención al ciudadano. Pero sí me gustaría dejarles claro, porque es así, sin ánimo de ningún tipo de discusión, que el hecho o la propuesta de implantar el servicio de cita previa por la tarde viene de un objetivo de calidad del servicio definido a finales de 2017 y no como consecuencia de la circunstancia que se pueda plantear a lo largo de los meses de mayo, abril, mayo de 2018. Respecto a los temas de las estadísticas, a ver, lo que se plantea… Todos sabemos que la aplicación de cita previa que estamos utilizando es una aplicación de software libre que tiene unas relativas limitaciones. Por lo tanto, aparece, en vez de todos los recursos aparecer juntos en un calendario y tú poder seleccionar el día que necesitas y ahí desplegar y buscar la hora, pues es necesario ponerlo en recursos individuales, que por eso es por lo que salen cinco servicios de atención al ciudadano por la tarde, como dice el señor Aranzana. ¿Qué es lo que se ha planteado? Evidentemente, en el servicio de atención al ciudadano por la tarde tenemos la posibilidad de tener dos o tres personas en función de circunstancias de bajas, de problemas personales o cualquier otro permiso retribuido. Siempre atienden, como antes de estar la cita previa, dos o tres personas. No ha habido modificaciones. Lo que se hace es poner disponibles de esos cinco recursos lo máximo posible, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta que se tiene. Por eso se plantean, teniendo en cuenta los rangos de diez minutos con carácter general, pero solo con carácter general, se determina que cuando tenemos dos informadores disponibles, se habilita para que haya treinta y seis citas y cuando tenemos tres informadores disponibles, se habilita para que haya cuarenta y ocho citas. Esto es lo que tenemos ahora mismo definido y determinado. Por eso, con esa información se explica al que usted vea que existen esas posibilidades de que haya cuarenta y cuatro o un número como el que usted hacía referencia. Por lo tanto, es el elemento que tenemos en cuenta. Son las estadísticas que se nos están gestionando todos los días y que, además, tenemos que seguir viendo su evolución, porque no es lo mismo la demanda que se produce en un servicio en los meses de diciembre o de enero o de febrero que la que se puede producir, lógicamente, en el mes de abril o el mes de mayo o el mes de junio, que es cuando hay un mayor volumen de demanda. Sí quería, por último, al menos dejar claro una cosa. El servicio de atención al ciudadano no ha perdido personal. Otra cosa es que necesite más y, como ya les digo, existe el compromiso de que haya tres nuevos informadores de forma inmediata. Ahora mismo, respecto a lo que ha sido tradicionalmente la plantilla del servicio de atención al ciudadano está completa, porque en marzo de 2015 se incorpora una jefa de grupo del 010, puesto que había quedado vacío por el traslado de la anterior a otra dependencia. En junio de 2016 se incorpora una informadora que viene de alguna forma a sustituir una baja por jubilación que se había producido en 2013 y en septiembre de 2015 se incorpora otra informadora que viene de alguna forma también a sustituir la baja de otra persona que había sido trasladada también en 2013 a otra unidad. También en 2015 vuelve a su puesto de jefa de negociado, José Favalero, que estaba como informadora desde enero de 2012. Ahora mismo, la plantilla como tal del servicio de atención al ciudadano está completa, si lo entendemos así, como lo que ha sido su realidad histórica, por decirlo de alguna forma, aunque es necesario, conveniente y así se va a hacer que es dotarle de tres nuevos informadores con los que poder dar cobertura no fundamentalmente a las tardes. Seguro que no va a ser así. Sí va a ser probablemente necesidad de reforzar el 010 en horario de mañana, porque ha aumentado de forma muy considerable los trámites y gestiones que se hacen telefónicamente. Eso es un elemento muy positivo para el servicio y para el ayuntamiento, porque acerca mucho más su funcionamiento a lo que es la institución, pero significa que las llamadas tienen un tiempo de atención muchísimo más largo que para dar respuesta a un número de teléfono o una información muy concreta. Y también es posible, muy probable, que haya que reforzar, por ejemplo, la Junta de Distrito de Zarzacamada, donde hay un volumen muy alto de demanda. Esos nuevos recursos que se nos van a ofrecer se van a dedicar en su mayor parte a estos aspectos y no tanto en reforzar el servicio por la tarde, porque hasta este momento, a día de hoy, con los datos que tenemos, parece que no se necesita así. Otra cosa es que en el mes de abril o de mayo, cuando aumente la demanda, se vea la necesidad de hacerlo. ¿Alguna intervención más? Vale, pues damos por concluida la sesión de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.